Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com, en el video de hoy hablaremos acerca de que es la tiranía como forma de gobierno. Una tiranía es un sistema de gobierno en el cual una persona, el tirano, tiene un poder absoluto e ilimitado, sin ninguna restricción legal o constitucional y gobierna de manera arbitraria sin tomar en cuenta la opinión o los derechos de los ciudadanos. En una tiranía las decisiones políticas y las leyes son impuestas por la voluntad del tirano y la población es controlada y reprimida por el uso de la fuerza y la intimidación. ¿Qué significa una tiranía como gobierno? La tiranía es considerada una forma de gobierno opresiva y no democrática, ya que el poder no se ejerce por el pueblo, sino por una sola persona o un grupo pequeño de personas que detentan el poder. Por lo tanto, la tiranía no respeta los derechos y libertades individuales, ni la igualdad ante la ley y puede generar una gran inestabilidad y violencia en la sociedad, no existe un sufragio dentro de la misma. En una tiranía, el tirano no se limita por la ley y puede tomar decisiones unilaterales sin ningún tipo de control o equilibrio del poder. El tirano puede usar la fuerza y la violencia para mantenerse en el poder y para reprimir a cualquier individuo o grupo que amenace su posición. También puede recurrir a la propaganda y la manipulación de los medios de comunicación para controlar la opinión pública y mantener el apoyo popular. A lo largo de la historia, ha habido muchos casos de tiranías en todo el mundo, desde la antigüedad hasta la actualidad. Algunos ejemplos notables incluyen el Imperio Romano bajo el régimen de Julio César y Calígula, la Francia de la Revolución Francesa bajo el reinado de Maximiliano Robespierre y la Unión Soviética bajo el gobierno de Joseph Stalin. Las tiranías pueden surgir en momentos de crisis política, social o económica, más que todo cuando la población está desesperada por una solución rápida y efectiva a sus problemas, como también está dispuesta a aceptar el control absoluto de un líder carismático y autoritario. ¿Qué es la tiranía como forma de gobierno según Aristóteles? Para Aristóteles, la tiranía es una de las formas corrompidas de gobierno. En su obra política, Aristóteles distingue que, entre las formas legítimas de gobierno que buscan el bien común y las formas corrompidas de gobierno que buscan los intereses particulares de quienes gobiernan, según Aristóteles, la tiranía es la forma más corrupta de monarquía, en la que el gobernante es un tirano que busca su propio beneficio en lugar del bien común de la comunidad. El tirano en este caso es una persona que ha llegado al poder de manera ilegítima, por ejemplo, por la fuerza o mediante la corrupción, y que gobierna de manera autoritaria, sin preocuparse por el bienestar de la población. Aristóteles también señala que la tiranía puede surgir de la democracia, cuando un líder carismático y autoritario se aprovecha de las debilidades de la democracia y toma el poder para sí mismo. En este caso, el tirano gobierna de manera despótica y sin respetar los derechos y libertades individuales de los ciudadanos. ¿Cómo surgió la tiranía en la polis griegas? La tiranía surgió en la polis griegas a partir de una combinación de factores políticos, sociales y económicos. Durante el periodo arcaico, siglo VIII a siglo VI a.C., polis griegas estaban gobernadas por aristocracias de nobles terratenientes que controlaban el poder político y económico. Estos aristócratas formaban una oligarquía, es decir, un gobierno en el que el poder estaba en manos de un pequeño grupo de personas. Sin embargo, durante este periodo también se produjo un crecimiento económico significativo en las polis griegas, más que todo en ciudades comerciales como Atenas y Corinto. Esto llevó a un aumento en la riqueza y la influencia de los comerciantes y artesanos, que no eran miembros de la aristocracia y que empezaron a exigir una mayor participación política en el gobierno. Además, durante este periodo también se produjo una serie de conflictos sociales y políticos en las polis griegas, como las guerras civiles y las revueltas populares. Estos conflictos debilitaron la autoridad de la aristocracia, además generaron inestabilidad política en muchas ciudades. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós.